Los juegos con cooperativo local son una de las mejores opciones cuando queremos jugar videojuegos pero tenemos hermanos o amigos en casa, así que por ello el día de hoy vamos a ver los 11 mejores juegos con cooperativo local de la PS3, ya sea para pasar el rato o para que se vicien a lo desgraciado, y he de decir que omitiré los típicos juegos que sabemos que se pueden jugar de forma local como son los call of duty, fifas, nba 2k y etc, además de que si conoces algún otro que se pueda jugar en cooperativo local no olvides dejármelo en los comentarios, pero bueno ya sin más yo soy mister gamer procedo a dejar de hablar paja y vamos a empezar con este top 11 juegos de cooperativo local pero antes una recomendación rápida y es que si estás pensando comprar algún título échale un ojo a Eneva ya que ahí puedes encontrar los precios más bajos de juegos, tarjetas de regalo o de suscripción como la tarjeta de 30 euros de playstation network para españa la cual con una promoción que hay en ciertos artículos está un precio muy bueno y que con el código menos para ti te saldrá un 10% más barata o hasta el game pass y ultimate global con el cual también aplica el mismo descuento y bueno demás cosas que puedes conseguir disponibles tanto para españa como para latam así que abajo te dejo el link para que le eches un ojo a Eneva y también para que ayudes al canal al igual que te dejo el link para que descargues la app por si me ves desde un teléfono así que ya sabes pasate por Eneva coño que tiene descuentos suculentos y aún más con esta promoción pero bueno ya saben links en la descripción y gracias a Eneva por patrocinar este vídeo ahora sí continuemos número 11 army of 2 y vamos a comenzar con una saga de juegos que ya he mencionado antes en el canal y la franquicia la cual hago referencia es la de army of 2 la cual cuenta con tres entregas que salieron para la xbox 360 y la ps3 únicamente a excepción de la segunda entrega de forest day que también salió para psp en las tres básicamente tendremos la misma premisa o sea matar terroristas o narcotraficantes si sé que no suena nada mal por lo que tendrás asegurada acción sin parar durante todo el gameplay el juego básicamente se trata de dos compañeros el cual podrás disfrutar con otra persona en pantalla dividida también tendremos presente un sistema de personalización y mejora de armas por lo que vas a estar unas cuantas horas pegado a este juego número 10 kane and lynch y continuamos con dos juegos sumamente locos y que fueron desarrollados pensando en el cooperativo estos juegos son kane and lynch y kane and lynch 2 que también salieron para xbox 360 y pc y en los cuales tomaremos el control de un mercenario que quiere dejar atrás su pasado y un criminal esquizofrénico automedicado ya ustedes escogerán cuál será cada uno en cuanto al gameplay en estos títulos nos toparemos nuevamente con un third person shooter variando entre largas secuencias de acción escenas bizarras y un poco de pavos pero sin duda alguna tu compa y tú se divertirán con este juego sumamente loco número 9 blur y lo que nos conseguimos en el puesto 9 es nada más y nada menos que un juego de carreras si creo que es la primera vez que traigo un título de este género a un top así pero es que blur no trata sólo de carreras convencionales en cuanto a disponibilidad además de la ps3 también podremos conseguirlo en xbox 360 y pc con este juego como ya dije no sólo nos conseguiremos únicamente carreras a alta velocidad sino que también incluyen potenciadores en distintos circuitos para hacerle la vida imposible a tus rivales o hasta tu compa aunque también se pueden ayudar en caso de que jueguen otros modos de juego así que parte de la madre a la competencia con una bola de fuego en blur número 8 how to survive ahora en el puesto 8 tenemos al primer juego de vista isométrica del top pero que esto no te engañe ya que how to survive es un título interesante sin contar la ps3 también se puede encontrar en pc pc 4 360 xbox one y wii u y en cuanto al cooperativo cada uno va a ponerse en los zapatos de uno de los tres individuos que naufragaron en una isla llena de zombies y obviamente tendrán que escapar de esta pero en el transcurso tendrán que sobrevivir por lo que tú y tu compa van a tener que recolectar materiales crear armas y demás para no morir en el intento aparte del modo historia también contaremos con un modo desafío que bueno es prácticamente lo mismo que la historia pero un poco más arcade además de que ningún modo de juego está cronometrizado por lo que tendrás toda la libertad para hacer lo que quieras durante ese tiempo pero bueno intenta escapar de una isla infestada de zombies junto a tu compa en este how to survive número 7 tom clancy's rainbow six vegas 2 y vamos a continuar con un third person shooter más pausado porque el tom clancy's rainbow six vegas 2 que también salió para 360 y pc nos obliga a no irnos a lo loco para lograr nuestro objetivo o bueno al menos si quieres salir vivo es lo que tienes que hacer por lo que para lograr completar la misión tendrás que pensar muy bien la estrategia e infiltrarte poco a poco con paciencia también podremos cambiar el equipamiento que usaremos para la misión por lo que podremos elegir la clase que más nos convenga para la misión así que también tendremos un toque de personalización por lo que para aquellos a quienes les gustan los shooters diferentes pues le pueden dar una oportunidad a este título número 6 marvel ultimate alliance en el puesto 6 vamos a volver a variar ya que nos conseguimos a un juego de superhéroes y probablemente de los mejores juegos de este género que podremos conseguir disponible en esta consola el juego del cual les hablo es marvel ultimate alliance que también salió para xbox clásica ps2 ps3 psp wii gameboy advance y pc en este título tendremos una vista isométrica ya que es un rpg por lo que estaremos dándole putazos a los enemigos y voces por todo el mapa en cuanto al catálogo de personajes podremos escoger entre 33 superhéroes diferentes incluyendo tanto a los vengadores como a los mutantes más famosos así que si tú y tu compas son fans de marvel este título sin duda alguna les va a gustar número 5 castle crashers y ya un poco después de la mitad del top pasamos de los superhéroes a lo medieval pero con un apartado visual más amigable que de costumbre pero igual de sangriento el juego del cual les hablo es castle crashers que también salió para xbox 360 pc switch one y ps4 este título es un beat'em up con ciertos elementos de rpg en el cual vamos a atravesar los diferentes escenarios para rescatar a unas princesas el juego se puede jugar de hasta cuatro jugadores por lo que no solo podrás disfrutar con un compa y los personajes que puedes conseguir son variados y se diferencian simplemente por colores y ciertas características no tan visibles pero bueno en resumen es un juego sumamente divertido con el cual podrás pasarlo bien con más de un pana número 4 resident evil revelation 2 y antes de entrar al top 3 nos volvemos a encontrar con zombies aunque en este caso para ver un juego diferente y este es el resident evil revelation 2 el cual también salió para pc ps4 ps vita xbox 360 one y switch y es diferente porque este título está dividido en capítulos por lo que cada capítulo significa un fragmento de la historia y cada uno de ellos los podremos jugar de dos jugadores si con la típica pantalla dividida de mierda que usan los resident evil que se puede jugar en cooperativo local pero bueno al menos se puede jugar por lo que si les gusta la franquicia o simplemente quieren disfrutar de una buena historia pues este título no viene nada mal resident evil donde estoy tienes derecho a quitarme la vida número 3 far cry 3 y ya entrando al top 3 he dicho demasiado al 3 vamos con un juego que no incluye un juego de zombies pero que aún así es muy bueno este es far cry 3 que también salió para ps4 360 one y pc considerado por muchos y me incluyo como el mejor far cry que ha salido contando con un montón de elementos que lo hacen sumamente destacable también conseguiremos que tiene un modo cooperativo con su propia historia la cual transcurre seis meses antes de los acontecimientos de la historia principal y la podremos jugar de máximo 4 jugadores en cooperativo local por lo que es otra de esas experiencias que para una reunión entre compas no viene mal aunque también lo puedes jugar de dos jugadores sin ningún problema sólo que será un poco más difícil lo importante es disfrutar de la gran historia de este modo de juego la primera señal aparecerá en el cielo número 2 diablo 3 y antes de acabar el top nos conseguimos al último juego de vista isométrica que hará presencia en el top pero es que es uno de los mejores juegos de rol con los que cuenta esta consola y simplemente por eso no lo podía dejar por fuera el juego en cuestión es diablo 3 y también está disponible para mac os x pc xbox 360 one switch y ps4 este título lo podremos jugar completamente con un amigo de principio a fin cada uno personalizando su personaje a su gusto tanto en el aspecto físico como en la build y además de la historia principal también tendremos diferentes misiones secundarias mazmorras y calabozos para completar pudiendo así farmear objetos para venderlos o chetar nuestro personaje por lo que si son amantes de los juegos de rol este título no lo pueden dejar pasar número 1 uncharted 3 la traición de drake y bueno ya en el número 1 toca un juego que no tenía ni idea que se podía jugar en cooperativo local y cuando me enteré fue una grata sorpresa el juego del cual estoy hablando es uncharted 3 la traición de drake que también salió para ps4 y para mi sorpresa cuenta con un modo cooperativo local donde podremos realizar ciertas misiones en pantalla dividida el jugador 1 tendrá que controlar a nathan drake y el jugador 2 a su acompañante por lo que jugar la gran historia de este título en cooperativo local es sumamente impresionante y bueno parte de estas misiones también está el multijugador que te permite jugarlo en pantalla dividida para una experiencia más arcade pero multijugador así que de una u otra forma podrás jugar este gran título en pantalla dividida pero de una u otra forma me tienes que dejar tu comentario allá abajo ya sea tu opinión de alguno de estos juegos sobre el top o si conoces algún otro juego con cooperativo local déjamelo saber allá abajo que siempre los leo y respondo o al menos en su intento y cada vez se me está haciendo más jodido también apoya este vídeo con un buen like para seguir haciendo más tops como este y suscríbete y activa la campanita que es gratis coño para que así estés atento a cuando los suba y por desgracia hemos llegado al final de este vídeo pero quiero agradecer a mis miembros del canal quienes son y avatar katara les agradezco su increíble apoyo ya que es imposible que traiga este tipo de contenido al canal con su ayuda monetaria y en caso de que tú te quieras unir abajo al lado del botón de suscribirse o suscrito si eres inteligente en el botón que se llama unirse tendrás toda la información al igual que la descripción tendrás un link directo para hacerte miembro que así es mucho más fácil si te unes obtendrás ventajas exclusivas pero bueno en verdad les estoy muy pero muy agradecido a ustedes dos y quiero enviar saludos a gabriel y a españita les mando un saludo desde acá y muchísimas gracias por apoyar al canal mi bro y recuerden que abajo en la descripción estará un link a mi grupo de discord donde podrás conseguir a compas como tú a los que les gustan mis vídeos charlas de vez en cuando saber cuando hago directo o cuando coño los vuelvo a hacer cuando subo vídeo y demás información del canal por ello quiero agradecer al pana cedrito yo davier trivial murphy gamer tidor y el fabric quienes son el staff del grupo pero bueno espero que te haya gustado este vídeo y que le des una oportunidad alguno de estos juegos junto a un compa sin más eso ha sido todo por el vídeo de hoy si te gustó por favor dale me gusta no olvides suscribirte para más contenido de este canal comenta lo que te gustó el vídeo comparte si puedes y hasta la próxima adiós y y y y y y y